Lo difícil con él es no asombrarse. Momento en Herrera, en COPE, de abrir la puerta del misterio, la de la divulgación, con Javier Sierra. Pero hubo una noticia el verano pasado, recuerdo un exmilitar declara bajo juramento en el Capitolio de Washington, que Estados Unidos oculta cadáveres y naves extraterrestres. Ahora voy con Javier y vemos por qué esto pasó un poquito desapercibido. Pero bueno, hace unos días una representante republicana en Washington fue preguntada por esto y se negó a responder. Pero por la capital de ese país circula el rumor de que ha podido incluso ver una película militar del alto secreto en la que se ven seres no humanos. Y yo de estas cosas las trato siempre con Javier Sierra. Bueno, Javier, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Oye, lo primero, ¿esto es cosa mía o pasó un poco desapercibido que un tipo dijese, oye, que se ocultan extraterrestres, naves y cadáveres? Bueno, tuvo su eco en los medios de comunicación de todo el mundo, pero no tuvo el eco que probablemente debería haber tenido. Y eso obedece a varias razones. Primero, que aunque hubo esa declaración en el Capitolio de Washington, bajo juramento, donde un exmilitar, que fue tremendo, decía que sus superiores sabían de la posesión de material extraterrestre, tecnológico y de cuerpos no humanos, lo que hay dentro de los Estados Unidos en este momento y dentro del Pentágono es una enorme tensión a ese respecto. Es decir, hay gente que quiere hablar de esto y que quiere transparencia y están pidiendo transparencia a través de todo tipo de plataformas, declaraciones y, por supuesto, de gestiones políticas en Washington, pero también hay gente que no quiere esa transparencia y no sabemos por qué. Claro, eso te iba a preguntar por qué. Claro, y ahí está el intríngulos de este asunto. Fíjate hasta qué punto esto está creciendo en Estados Unidos como una fuerza subterránea que hace unos meses un veterano periodista parlamentario en Washington decidió montar una cosa que se llama Ask a Paul. Ask a Paul es pregunta a un político en abreviatura y se dedica a ponerse con sus micrófonos en la puerta del Congreso, en las escaleras estas famosas que hemos visto tantísimas veces en televisión para preguntar o asaltar a los políticos sobre el tema de los ovnis y de los extraterrestres. Y el jueves pasado, hace unos días, vamos, el jueves pasado se colocó en esas escaleras y pilló a dos congresistas que estaban saliendo en ese momento de ahí. Uno era Matt Gaetz, que es un republicano por Florida, y otra es Ana Luna, también republicana por el mismo estado, que han estado haciendo muchas preguntas en sede parlamentaria sobre el asunto de los ovnis. Y les abordaba de esta manera que vamos a escuchar. Dice, un pajarito me dijo que usted tuvo una reunión con Mr. Gaetz y usted vio cuerpos. Y le dice ella, no puedo hablar de estas cosas, usted lo sabe. ¿Está clasificado? Dice, estoy segura de que tendremos audiencias de campo, sin comentarios. Y el otro dice, es intrigante. Bueno, a raíz de esa historia de preguntarle a una congresista sobre una audiencia privada que tuvieron, y que evidentemente era una audiencia de carácter militar, ahora explicaremos qué pasó, clasificada, y de no negar que hayan visto cuerpos, un vídeo con cuerpos extraterrestres, se ha montado, en fin, una pequeña ola de rumores y de informaciones de lo más particular. Yo te voy a contar lo que sabemos. Y luego, si quieres, entramos en lo que no sabemos. Vale. Lo que sabemos es que hace dos semanas, esta congresista, Ana Luna, que es, como te decía, bueno, es una mujer bastante polémica en los Estados Unidos. O sea, es joven, es una modelo que fue piloto de las fuerzas aéreas, es de las trumpistas más trumpistas que hay en el país, se fotografía a veces con armamento, en fin, un personaje, ¿no? Bueno, pues esta Ana Luna, hace dos semanas, atendió a la llamada de su colega, de este Matt Gaetz, que también es republicano, porque unos pilotos de la base de Elglin, en Florida, se habían puesto en contacto con él para decirle, oye, hemos visto cosas muy raras, queremos denunciarlo en sede de Capitolio, pero es que nuestros superiores no nos dejan. Bueno, este congresista llama a su colega, que es mucho más guerrera que él, y se van a la base, se plantan en la base militar. Ellos, con sus credenciales de congresistas, esto es algo muy bonito que quizá deberíamos implementar aquí, con sus credenciales de congresistas, pueden entrar en un recinto de alta seguridad militar, porque están representando al pueblo, ¿no? Entonces, se presentan con su carnet de congresista para entrar en la base militar, y el comandante no les quiere dejar pasar. Pero tienen la obligación de dejar pasar. Tienen la obligación legal de dejarles pasar. Bueno, no les deja pasar, pero al final sí que les concede ese privilegio, y les permite entrevistarse con esos pilotos dentro de la base, pero rodeado de agentes del servicio secreto. Esto es como de película de expediente de él. Pues sí, la verdad es que sí. Que están como atentos a ver qué dicen unos, a ver qué otros, a ver dónde están transgrediendo los límites del top secret, ¿no? Y ella sale de allí, Ana Luna, haciendo unas declaraciones un poco, claro, tremendas. Dice, puedo decirles, a los medios, ¿no? Basándome en mis investigaciones no clasificadas, que creo absolutamente que hay cosas que son tecnologías avanzadas de origen no humano. Bueno, eso es lo que soltó Ana Luna. Y ya está, y no entró más en detalle. No entró más en detalle, claro. A los pocos días se produce este asalto en las escaleras del Capitolio que hemos escuchado, preguntándole, ¿pero han visto cuerpos? ¿Han visto una filmación? Y esto a mí me ha hecho saltar todas las alarmas, porque yo soy perro viejo ya en esto, Alberto. Exacto. En el año 95, estamos hablando de casi 30 años, casi. En el año 95 se hizo pública una filmación de unos supuestos extraterrestres siendo autopsiados por unos médicos y se vinculó al caso Roswell. Y esa es una historia que he seguido, bueno, por tierra, mar y aire. He viajado a varios países para entrevistarme con los que estaban detrás de la noticia durante todos estos años. Mi primer libro lo escribí sobre eso, Roswell, secreto de Estado. Y al final, esa historia se convirtió en un fenomenal fraude. O sea, era una película fraudulenta que se lanzó en un momento muy delicado. Y es un momento en el que, en fin, en el año 95 estábamos a punto de cumplir 50 años del secreto militar del OVNI estrellado de Roswell. Y esperábamos la desclasificación de esos papeles. Vamos a explicar una cosa. Hay tres niveles de información clasificada en Estados Unidos que, si no recuerdo mal, eran... vamos a ver si te lo digo ahora. Lo voy a buscar exactamente, pero no quiero equivocarme en la palabra confidencial, secreto y altosecreto. Eso es, eso es. En la OTAN se hablaba incluso de un nivel superior que se llamaban Cosmic Top Secret, que eso ya es el colmo, ¿no? Bueno, el caso es que en el año 95, cuando estábamos esperando que se desclasificaran los papeles de Roswell, aparece esta filmación fraudulenta de unos cuerpos alienígenas, que era una construcción, vamos, un fraude, pero se desvió la atención hacia la película y nadie preguntó más por los papeles. Y por lo tanto se creó un efecto, pues casi de prestidigitación, lo que hacen los magos, ¿no? Que para evitar un truco, que tú conozcas un truco, te distraen con otra cosa. Pues eso es lo que hicieron. Entonces, ahora que se empieza a hablar otra vez de películas sobre extraterrestres, yo me pongo en guardia y digo, a ver qué va a pasar. Sabemos, y esto es muy curioso, Alberto, lo supimos a raíz de la historia de Roswell, que los militares crearon en su momento películas de entrenamiento con extraterrestres, con accidentes raros, etc., que proyectaban algunos soldados como para entrenarles para eventualidades muy raras. Pero no sabemos si esto que van a desclasificar o que han enseñado a estos congresistas tiene que ver con esto. No sabemos si los militares están intentando, el Pentágono podría ser, intentando engañar a estos congresistas, haciéndoles decir cosas como muy grandilocuentes para desacreditarlos. Hay una auténtica batalla por la información sobre esto. Después de haber repasado todas las cosas que han pasado este año, desde México al Capitolio de los Estados Unidos, todas las revelaciones, todos los rumores sobre los extraterrestres, yo me esperaba una gran eclosión, es decir, un momento en el que todo saliese a la luz, pero parece que no. ¿Sabes lo que más preocupa? De esa no eclosión, que pese a que no se ha dado, está cambiando el sentido de la opinión pública en los Estados Unidos. Claro. Mira, tengo aquí un ranking de encuestas de los últimos años de opinión pública respecto a si creen en los OVNIs en ese país. En el año 96 había un 20% de la población que creía en los OVNIs. En el año 2022 ese porcentaje había subido ligeramente hasta el 34%. El año pasado, después de la audiencia en el Capitolio, esta famosa que ha despertado todas estas intrigas, ese porcentaje ha subido al 42%. ¡Guau! Y esto sí que está generando una situación inédita en ese país, en la opinión pública de ese país. Y es que, claro, si hay tanta gente que cree esto, y hay un 68% de la opinión pública americana, según estas encuestas, que está segura de que el gobierno sabe más de lo que cuenta, pues tienen un problema de credibilidad. Aligerarse. Aligerarse, sacar los papelitos, gobierno de los Estados Unidos, que, bueno, cada vez hay más gente en nuestro barco, en el barco extraterrestre. Yo lo estoy, desde luego, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, fíjate si hay gente en el barco extraterrestre que también las encuestas hablan de eso, ¿no? Claro, hay matices. Una cosa es creer que existe vida extraterrestre y otra es creer que los extraterrestres están aquí y nos visitan. Claro, somos de los primeros. Claro. De los que creen que hay vida extraterrestre y que nosotros somos una vulgaridad cósmica, no una excepción cósmica, en Estados Unidos ya están rozando el 70%, que no es poca cosa. Y vienen detrás los de los ovnis pisando fuerte. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Yo voy a estar muy atento y te lo voy a contar. Aquí, en Herrera, en Cope. Ay, perdón. Ay, madre mía, que me han trao los virus extraterrestres. Todos los martes con Javier Sierra. Adiós, Javier. Adiós, adiós. Chao. Chao.